Please don't stop the music ¡Music, music, music! ¡Música! ¡Aaah! Please don't stop the music ¡Music, music, music! El señor Arsene de Britos ¡Vamos a ver! Please don't stop the music ¡Ay! Nos estamos preparando mucha adrenalina pero muy relajados, disfrutando como locos de este programa así que ya en segundos, en minutos, estamos arrancando un placer La verdad que es una contención muy grande ¿Cómo viene la noche? ¡Dura! ¡Bien! ¡Pero bien! ¡Dura! ¡Pero bien! No, muy bien, estoy muy feliz mis cuatro parejas hicieron excelente en la gala excelente que más allá de todos los problemas, tuvieron divinos Muy fuerte lo que tenés para decirnos No, quiero reconocer que tuvimos sexo con Eugenio Bueno, una noche durísima la verdad no me lo esperaba obviamente que pensé que Hernán iba a tener código como lo que habíamos hablado que eso iba a la tumba con él y conmigo me sorprendió totalmente, me duele, me duele más que me siga juzgando que el jurado me diga que mis lágrimas son una actuación me duele en el corazón, me duele en el cuerpo, estoy destruida por todo esto quiero quedarme porque quiero demostrar la persona que soy quiero que realmente me conozcan y que el día de mañana vengan a decirme que realmente las lágrimas que lloré hoy eran de verdad ¿Voto negativo para quién? Para Julieta Para Julieta ¿Voto negativo es para? Julieta Para Julieta ¿Tu voto negativo es para? Para Juli Julieta ¿Voto negativo es para Julieta? También para Julieta Nada Nada, ojalá que la gente sea inteligente, se dé cuenta Si llego a quedar, te digo que van a tener que agarrarse todos porque después de haberme desplantado como me desplantaron que se olviden que voy a ser buenita porque tuve una semana tranquila pero no le creo nada Mira, esto no está Todo mentira, todo acting Y lo digo porque hace un rato me dijo que tenía olor a hombre Confundí con una bomba No, no te confundiste Y también me dejás la trucadora abierta con baranda en el baño que si trae hay un olor a macho insoportable Mirá, viste como ataca O sea que le sale la maldad del corazón Yo no tengo maldad del corazón Voy a darle el voto positivo a Benjamín En este caso voy a destacar el que hace Joe y que se la banca a pesar de que yo no estoy de acuerdo con muchas cosas las que dijo que es Benjamín Así que me voy a apuntar en esta noche a quien ha jugado mejor esta semana de quien se ha hablado toda la semana que es también para lo que trabaja la persona que está en este reality Mi voto positivo es para Benjamín Estoy bastante de acuerdo con el voto que recibió porque realmente que jugar está jugando Yo le dije desde un primer principio Es el que más juega y si tiene que caer en el medio quien tenga que caer juega y le va para adelante A mí personalmente no tiene que ver con mi trabajo que es bailar y por eso no lo voto pero me parece que sí que está jugando y el voto de los chicos del resto del programa me parece positivo por eso porque está bueno Primero y principal como vi que en un tape esta persona decide, o sea que quiere irse Veo que es la oportunidad para darle la oportunidad a Gaby La gente va a saber que realizar Yo ya sabía, te juro, yo ya sabía el tema de si me votaban positivamente ya tenía pensado que hacer Tiro el teléfono, o sea mandando a alguno de mis compañeros los más fuertes, yo pienso que Gabriel es uno de los más fuertes o más bien salvarme No quise salvarme porque veo que soy fuerte en el teléfono o sea veo que es perder eso o sea jugar mal Así que jugando de esta forma pienso que voy a llegar hasta la fina Nos tenemos que despedir La gala ha terminado, el lunes por supuesto En este es el show, toda la cobertura, el martes el debate Nos vamos hasta la próxima gala Unos lloran, otros se ríen Terminamos y dejamos estar de la nueve que estoy parada La gala, no sé, creo que la una y elito de la mañana, feliz Sentí que esta gala fue como la gala porque fue como condimento con el jurado La pelea de un jurado con el otro La pelea de los chicos, las cosas que se dijeron Hernán contando que tuvo sexo con Eugenia Eugenia contando en un momento que sí La madre que le pedía que se fuera Lo que no le gritó Eugenia en el final a Julieta Cristian peleándose con Gabriel Y Gabriel finalmente se quedó La verdad que el programa no tuvo ningún tipo de desperdicio Me voy feliz a comer con mis amigos Estoy chocha de la vida con mis amigos Me llamaban de su casa y me decían Tenemos que ir a buscar porque estamos tan enganchados con la telenovela que no podemos irnos Junto a un show increíble Tuvo de todo Baile, nominación, eliminación Virtual, brillante Digo, los coach, todo fabuloso Estoy feliz de la vida Amo este programa Amo este programa Estoy muy contenta La verdad que siento que las galas van tomando ese color Y los que amamos la tele y el vivo Estamos felices La verdad que yo amo las galas de Siendo por Bailar Uno de ellos va a quedar nada más Y todo lo que tienen que hacer para llegar a la gran final Estoy feliz Un beso a todos y gracias por mirarme Gracias por ver el video Un beso a todos y gracias por ver el video